hola amigos bienvenidos a rodmar el día de hoy tenemos un capítulo más de armas que no verás en ranked y hoy le toca a esta m4 con este camuflaje de magma que bueno ya les había dicho que los iba a sacar solamente en diamante pero la verdad es que le queda de perlas a esta arma legendaria así es como la llevo en el gameplay silenciador monolítico sin culata láser táctico munición esta sí es importante para darle movilidad 40 balas y un agarre trasero para que la dispersión vaya de lo mejor la verdad es que el arma se comporta muy pero muy bien aquí la tenemos también en diamante que se ve muy 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 chula la verdad esta skin legendaria con diamante se ve muy pero muy bien me gustaría que hay en el monolítico también se viera ahí doradito pero bueno no se puede tener todo en la vida si tú eres de br sabes que m4 es algo seguro para jugar tranquilo te la llevas no tiene tanto retroceso se controla muy pero muy bien pero en ranked la verdad es que si le falta un poquito pero como es un láser eso compensa el arma así que muy bien amigos pues vamos al vídeo vamos a tirar plom muy bien amigos va a iniciar partidita en el salón que ya aparece esto estando no ya sale muchísimo la verdad es que la mayoría de las partidas que juego en este mapa me va bien así que pues no espero menos m4 con magma legendaria que más podemos pedir es un láser pero honestamente no me hallo tanto con esta mira de hierro pero si le pongo aguantame buenísima y con la kilogramo es que tiene muy padre su efecto de la quinta no me hallo tanto con el bus y parque tranquilo como se deslizó no me hallo tanto con esta mira de hierro pero mi hermano es un láser así que ese del hvk bróder tranquilo tranquilo meis no te me emociones ahí te voy va 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 parece que ya limpiaron así que por aquí deben venir cien por cien perfecto la verdad es que tiene un efecto bueno si es que como que me pierdo un poquito en la mira de hierro pero la verdad es que es un láser se fue se fue se peló se peló a ver vamos a ver si aquí si mi camarada lo no ahí está por aquí va a salir ese no era falta meis falta meis aquí está perfecto muy bien vamos al punto vamos al punto llevamos barriendo mi hermano ni había visto marcadores me había visto el marcador tu brother no porque existe esa animación innecesaria es lo que te digo o sea dispara rápido es un láser que más se puede pedir más y con eso pero pues bueno no puedes desbalancear todas las armas la verdad es que m4 en br pues es de las armas que más se usan súper súper estable aguantame mi hermano quien te habló a ti quien te habló mi hermano ok con la chopper tiramos esto por aquí esto tiene un efecto padre está aguantame ahi te voy esta m4 a donde vas a donde vas a donde vas a donde vas uh brother se atravesó esta se atravesó m2 bien tiramos pegamos o no parece que no ok mira vamos barriendo vamos barriendo con la m4 se debe muy pero no tiene esto o sea a donde dispare nada más es tener puntería vamos a esperar a que se meta alguien aquí mi hermano y los vamos a buscar porque esto sigue rotísimo bueno también con el nuevo operador está pero honestamente no se me da nada naranja ok mira esta partidita está pintando que vamos a barrer ok quien dice yo en el punto del punto mi hermano es que tiene estirado si hay un poquito de daño pero mira bueno hvk con la munición especial mi hermano pues no tiene mucho que hacer con la munición de más daño por más que quieras esta es legendaria brother me hubiera comprado la corte que también sale como algo ahí cuando ya haces varias que hay eso que va que dices mi hermano como que no crees que al que le estaba pegando a mi hermano se quemó le pegué y ni así se murió mi hermano que dices las ligeras pues tienen mucho vuelva donde disparen entran las balitas una víctima al suelo mi hermano mira la verdad es que el efecto está está chulo ese chulito aguantame tantito vamos a hacer algo innecesario aguantame un mi hermano iba a ocupar el reactor pero park me aventó una degollada que que pedí bueno no entiendo que a lo mejor no debo decir esa palabra buena piña y pero mira vamos a echar vamos a echar el reactor mira innecesario pero mi hermano ya lo vamos ganando lo vamos barriendo así genera una chamuscada más no me hace daño por la espalda para variar cbr aquí lo ganamos aquí lo ganamos mira aquí me voy a tirar mi hermano me voy a tirar y mira como perro echado como perro vamos a criar uno fuera dos fuera perfecto quien dice yo falta uno aquí la ganamos madre mía 27 kills bueno algunas fueron con el reactor no pero la verdad no esperaba una partida así honestamente m4 tiene lo suyo honestamente es un láser tiene buena cadencia no tiene el mejor daño del mundo pero la verdad es que pues es un arma que es muy fácil de utilizar en rato así que muy bien amigos si se quieren salir de la costumbre aunque bueno vamos a tener nuevo meta seguramente va a iniciar ya un nueva una nueva serie de ranked a ver qué tal nos va igual y podemos hacer stream pero lo estoy analizando así que muy bien amigos pues espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo